COVID-19, ¿Cómo detener una pandemia? La infodemia y la tecnología 5G de los egipcios. Si los primeros meses del año los escribió George Orwell, marzo y abril son la autoría de Albert Camus, con un prólogo de nuestro nerd de cabecera Bill Gates. Políticos absurdos, modelos de mitigación blandos, gente incrédula que golpea enfermeros y una epidemia de desinformación cosmológica. En 2015, Bill Gates nos dejó con varias predicciones nivel Nostradamus. Bueno, atinadas, porque Nostradamus no le atinó al nerd. Si algo va a matar a 10 millones de seres humanos, lo más probable es que sea un microbio y no un misil. También dijo que si nos empezábamos a preparar en el 2015, estaríamos listos para la próxima epidemia. No lo hicimos, no lo hizo Italia, no lo hizo Estados Unidos, no lo hizo México. México ha implementado un modelo no ortodoxo, originalmente para monitoreo y alerta temprana, a manera de estandarizar y contabilizar datos sobre temporalidades de influenza y la clasificación de casos IRAG, infección respiratoria aguda grave, en países de bajo recurso. El modelo pretende, en vez de recopilar grandes cantidades de datos de calidad eficiente, concentrarse en recopilar datos de buena calidad de un número reducido de centros centinelas seleccionados. El problema es que un modelo de vigilancia no nos sirve de mucho cuando estamos hasta el cuello en una epidemia. ¿Quieren monitorear? Yo les ayudo. ¡Es en todos lados! Más cuando todos los modelos internacionales y las recomendaciones de la OMS, expertos y recientemente un artículo en el New England Journal of Medicine, 10 semanas para aplastar la curva, recomiendan hacer pruebas. Como lo indica el director general de la OMS, Tedros Adhanom Hebrieus, deidad de la mitología egipcia, archienemigo de los Avengers, y orquestador de la aniquilación del 50% de los seres vivos del universo. En conferencia el 17 de marzo del 2020. Una vez más, nuestro mensaje es, pruebas, pruebas, pruebas. Todas las naciones deben de hacer pruebas de todos los casos sospechosos. No pueden pelear contra la pandemia a ciegas. Para apagar un fuego, es necesario saber en dónde está. Otro país que aplicó un modelo no ortodoxo fue Suecia, no implementando el distanciamiento estricto y pocas pruebas. Con esto no le está yendo nada bien. Y su curva de mortalidad es terrible, con México no muy atrás. Pero ¿cómo detener una pandemia? Hacer lo que es Surcorea. Gracias, hasta luego. Suscríbanse al canal. Según el Dr. Harvey V. Feinberg, sí, el man se apeida Feinberg, se los dejo de tarea, director de la Escuela de Medicina Pública de Harvard, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, ganador del Premio Calderón, récord internacional de hot dogs por minuto y merecedor del primer exoplaneta que conquistemos. Se necesitan seis puntos claves, que coinciden con las recomendaciones de la OMS y los puntos que nuestro nerd de cabecera viene diciendo desde hace años. Uno, un comando centralizado que le reporte directamente al presidente, que tenga la habilidad y autoridad de movilizar recursos a nivel federal y local. Asignar comandos estatales que brinden apoyo y recursos a los puntos críticos donde se detecten brotes. Bill Gates, en su TED del 2015, también recomienda una reserva de trabajadores de salud en sinergia con las fuerzas militares. Dos, pruebas, pruebas, pruebas. Aunque no todos se tienen que probar, sí todos los que presenten síntomas. Este fue el éxito de Surcorea. Probar, diagnosticar y movilizar. Sin pruebas, es imposible saber en dónde están los brotes más agudos. En México y países en desarrollo, los recursos son escasos y los sistemas de salud son carentes. Pero qué tal si en vez de una refinería o un tren, pedimos más máquinas de PCR. No sé, es una idea. Empezaré un partido político o una religión. Lo que está en riesgo no son datos, predicciones atinadas o extrapolaciones. Lo que está en riesgo son vidas de mexicanos de la tercera edad. 3. Proporcional EPP, equipamiento de protección personal. A trabajadores de la salud. Hemos visto en los últimos días el comienzo del colapso del sistema de salud por falta de equipamiento. Con nuestros médicos y enfermeros enfermos a sacar estampitas de San Charbel. No mandamos soldados a la guerra sin chalecos de Kevlar. ¿Por qué mandaríamos médicos a contener una epidemia sin máscaras, lentes y protección adecuada? En México ya están llegando, pero ¿habrá sido muy tarde? 4. Segmentar a la población en 5 grupos. 1. Quienes están infectados. 2. Quien está posiblemente infectado o posibles falsos negativos. 3. Quien ha estado expuesto. 4. Quien no ha estado posiblemente expuesto. Y 5. Quien se ha recuperado y es posiblemente inmune. Habrá que esperar que los reportes de reinfectados en China se concreten. Porque si regresan o recaen, ahí sí. El script es de Orwell, Camus y Gates, pero la película la dirige George Romero. 5. Inspirar y movilizar al público. Empezando por un mensaje unificado. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! Vimos en el primer mes de la pandemia en México, Brasil, Gran Bretaña y Estados Unidos, a líderes desentendidos y disociados de la realidad. A nuestro buen Boris Johnson ya le dio y está en cuidados intensivos porosito. Necesitamos conciliar el mensaje con la congruencia y la prudencia pública. Aceptar la importancia de la ciencia y la medicina en la ingeniería. Apoyar los esfuerzos fugaces de lo que se necesita de nosotros como sociedad y nuestros académicos e investigadores. 6. Aprender, aprender y aprender. Todas las posibles avenidas de tratamiento deben explorarse a pasos agigantados. Si son antivirales, retrovirales o combinaciones de diferentes medicamentos. Lo hicimos con el VIH. Ahora tiene que ser más rápido con el SARS-CoV-2. Hoy, más que nunca, la ciencia tendrá la batuta. Todo lo que suceda en los siguientes meses dependerá de la ciencia y nuestro apoyo en la conversación. ¿Cuándo abrirán las escuelas? Lo dirá la ciencia. ¿Cuándo abriremos nuestros negocios? Lo dirá la ciencia. ¿Cuándo se reactivará la vida que tanto extrañamos? Lo dirá la ciencia. Sin pruebas claras, jamás sabremos cuándo el distanciamiento se puede levantar. En vez de tener diagnósticos claros de cada individuo y de esta manera, por ejemplo, pacientes recuperados puedan empezar a reactivar sus actividades. Siempre y cuando no tengamos recontagios como se empieza a estipular en China. Un detalle muy delicado, aunque aún no confirmado. Esto querría decir que aunque ya haya sido portador, puedes recaer. A estos seis puntos le agregaríamos dos adendas fundamentales. Siete, como dice Bill Gates, nuestras vidas no regresarán a la normalidad hasta que tengamos la vacuna de COVID-19. Pero Gates es el nuevo orden mundial y todo es un plan para hacer más dinero. Güey, ah. La vacuna. A pesar que las vacunas salvan alrededor de 5 millones de vidas anualmente, en su mayoría niños, y las estimaciones rondan entre 150 y 200 millones de vidas salvadas entre 1980 y 2018 según la UNICEF. Y gracias a que en promedio el 85% de la población mundial está inmunizado, se han prácticamente erradicado el polio y la viruela, que paralizaban a 400 mil niños antes de los 80 y mataban a otros 200 mil anualmente. El movimiento antivacunas es responsable del regreso del sarampión y otras enfermedades prácticamente erradicadas. Pero la pandemia de COVID-19 ha llegado a destruir sus cimientos ideológicos a velocidades en parsecs. Sí, así lo mido yo y no me importa porque así lo mido Chewbacca y ahí es mi canal y me loco. Los mismos que pensaban que la pandemia era una mentira, que desde el privilegio de sus casas en Beverly Hills no han visto un caso de polio o sarampión en su vida, y que en 2018 según la encuesta del Welcome Trust Fund, eran uno en cada cinco a nivel mundial. Ahora son los primeros en la fila para la vacuna de SARS-CoV-2. Los mismos que después de incontables estudios y metaanálisis de cientos de datos que han desbancado la correlación entre vacunas y efectos adversos como autismo, siguen sin vacunar a sus hijos. Ahora ruegan a la ciencia que nos saque de aprietos. Desgraciadamente para ellos, para cuando les toque, después de los trabajadores de salud, policías, paramédicos y profesionales en riesgo, se habrán agotado. Una gran lección en las consecuencias de las creencias, la ignorancia y los sesgos de confirmación. Porque no regresaremos a la normalidad hasta que tengamos la vacuna, según Bill Gates y múltiples expertos epidemiólogos. Dos opciones, o llegar a la inmunidad de rebaño, a las defensas naturales, la mitad de la población mundial tendría que infectarse con una expectativa de muertes de entre 15 y 30 millones, o esperar 18 meses para desarrollar una vacuna y salvar a millones de personas. Ni los jugos, ni la meditación, ni el detox, ni el ayuno, ni una dieta balanceada, ni estar en contacto con la naturaleza, nos asegura librar la agresividad de este suceso. La única manera de fortalecer tu sistema inmune es la vacuna. En Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, el movimiento antivacunas prácticamente desapareció de la noche a la mañana, según el epidemiólogo Roberto Buroni. ¡Vaya lección! Y último punto para detener una pandemia. 8. Detener la infodemia. Las teorías de conspiración y el pánico surgen, por lo general, de una masiva ignorancia, de una falla termonuclear en nuestros sistemas de educación, y de costumbres culturales arcaicas. Desde las gárgaras con cloro y limpiador de pisos, pasando por mezclas letales de técnicas de limpieza como el cloro y el alcohol, que forman cloroformo, o vinagre y cloro, que reaccionan como gas cloro, que puede ser letal en 30 minutos. Amoníaco y cloro, que producen cloraminas, que pueden ocasionar neumonía o líquido en los pulmones. Anuncio a la comunidad, si no recuerdas nada de tus clases de química, no mezcles químicos caseros, puede ser mortal. Hasta las antenas de telefonía celular 5G. ¿Qué? ¿Las antenas 5G? ¿Que esta gente no fue siquiera la prepa abierta? ¿Neta? Ya mejor me hubiera ahogado en mi bautizo. Mira ya, mira ya. Repaso lúdico del espectro electromagnético en 3, 2. Hemos visto torres de telefonía celular 5G quemadas en Gran Bretaña, por la inmensa ignorancia y absurda creencia, que el virus se propaga por las ondas de radio. Gracias a eminencias como Woody Harrelson, Premio Nobel de Física, por sus contribuciones a las implicaciones de salud, de la radiación milimétrica y múltiples Óscares, que descubrió que la radiación ionizante, que arranca electrones y rompe cadenas moleculares, no es arriba de los 10 petahertz, sino un millón de veces menos. Ahí, como por las ondas de radio rondando entre los 10 megahertz. Descubrió también que los egipcios utilizaban tecnología 5G, y por eso sufrieron 10 plagas bíblicas. Que la peste bubónica se debió a una bacteria, Yersinia pestis, que venía de los cables de alta tensión, que instaló luz y fuerza en 1346. Y la gripe española se propagó por los experimentos de Nikola Tesla en 1918. Fin del sarcasmo. No, chipo. Radiación ionizante, radiación no ionizante. Radiación ionizante, radiación no ionizante, radiación no ionizante, radiación no ionizante. No existe un mecanismo conocido donde este rango de frecuencias afecte la estructura celular. Nope, nada, no, no, no. Ahí me avisan cuando Pachamama publique un estudio al respecto, ¿va? La mamá es que... En México hemos visto en los últimos días, hordas de gente masivamente ignorante, golpeando a médicos y enfermeros, o poniendo notas afuera de sus casas para que no se acerquen, saqueando hospitales para prohibirles que atiendan casos de coronavirus, mientras en otros países los reciben con aplausos y serenatas. ¿Cultural? Tal vez. Pero seguro, cosmológicas fallas en los sistemas educativos. Es una tristeza ver cómo la sociedad se degrada, en vez de recibir a nuestros médicos y enfermeros con serenatas y amor. Entender a profundidad lo frágil que somos ante la naturaleza, porque a esta no le importamos, porque en un abrir y cerrar nos aniquila, porque la estorbamos, porque solo con profundo entendimiento de nuestro mundo podremos sobrevivir, porque sin ciencia y tecnología sí somos una plaga. Las lecciones de esta pandemia son claras. La importancia de los investigadores, médicos, servicios públicos y de salud, las precarias condiciones y presupuestos con las que mantenemos lo más preciado de la humanidad, su conocimiento y entendimiento de su realidad. Lo único que mantengo es que en esta tierra hay pestilencia y hay víctimas, y depende de nosotros, hasta lo posible, no hacernos parte de la pestilencia. Albert Camus, la plaga. Esperamos que este proyecto surja como una alternativa a la mierda que inunda tus redes. Suscríbete, dale like, pícale a la campanita. Si dijimos una perjada, comenta y apúntanos a las fuentes indicadas. No insultes o insulta, pero desde tu casa, aislado, desinfectado y comparte el contenido. O vacúnalo, o llévalo al médico, o vuélvelo a ver. Al fin, tenemos hasta mínimo mayo. Como quieras. No sabemos mucho, pero si sabemos más que tú, pena te debería de dar.